Estimadísimos seguidores, seguidoras y comunidades de este canal Muchas gracias por andar en estos lares En este video les voy a compartir Los discos que compré durante la Feria Internacional del Libro en el Zócalo En octubre de 2023 Había un local de discos que se llama La Concha Records Ustedes pueden encontrarla en Facebook Y aunque trajo grandes lotes de discos vinil, LP y discos compactos Yo solamente me enfoqué en estos últimos Hice una primera visita, elegí algunos discos Desafortunadamente no llevaba dinero en efectivo, billete, moneda Porque el cuate pues nada más acepta en ese tipo de pago En la compra de los discos Y se me fueron unos tres discos que me interesaron Pero en ese momento supe cuánto podrían costar tres o cuatro discos Entonces lo que les voy a compartir ahorita Que son como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once discos compactos Pagé por ellos es únicamente doscientos sesenta pesos Es decir, poquito más de increíblemente No sé, once o doce dólares Algo así Bien, no La selección fue muy dispersa Porque tenía que llevarme un lote de tres o cuatro discos No lo logré en la última operación Así que por eso es que elegí algunos títulos que no solamente eran para mí Sino también pensando en mi esposa Y precisamente uno de ellos es este álbum De los mejores baladas pop De Ricardo Montaner A mi esposa le gusta Ricardo Montaner Y a mí me gustan algunas canciones de él Sobre todo de aquellos primeros años En que fue muy, 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 muy popular en México Incluye un disco compacto con 18 temas Y un disco DVD con algunas cuantas más Me hubiera gustado que incluyera videos de estos primeros temas Como por ejemplo La cima del cielo A mí me gusta mucho esa canción Y no estoy muy seguro cuál otro Me va a extrañar, ¿no? Esas canciones curiosas Bueno, incluso ni siquiera lo he abierto Entonces es momento después de Para poder hacerlo y ponerlo en la computadora Para traer la música en el celular El siguiente También un álbum de colaboraciones Barbra Streisand Que se llama Partners Canta con estos artistas A mí me gustan mucho algunos discos que son como duetos o en colaboraciones Este, por ejemplo Pues no, no tiene desperdicio El siguiente disco es Los grandes éxitos de las Spice Girls No sé cuántos temas sean Pero, bueno, ¿quién no escuchó Wannabe? Es, yo creo que es su tema Su tema principal de esta agrupación De este quintento De este quinteto, perdón O mejor dicho, quintento Quintenta idea de que podían ser las Beatle En femenino En fin Después Un disco que me pareció muy curioso Y es de esta cantante Que desde muy niña Mostró el talento Que tenía con su gran voz Jackie Evancho Si es que así se pronuncia Awakening Awakening Jackie Evancho Probablemente Evancho Aquí, bueno Un tema interesante Es el de Think of Me Del Fantasma de la Opera Y, bueno Pues una serie de canciones Como Memories A Memoria Etcétera With or Without You De YouTube Lo compré Porque ya conocía su voz Y dije, bueno Pues por esa cantidad de dinero Se puede Se puede Comprar Y luego Una de estas sorpresitas Yo nunca había escuchado A Regina Spector O ¿Qué? Regina Bueno Regina Spector Remember Us To Life Muy buen disco Me gustó mucho Gran voz Este es un álbum Creo que es de cartera Sí, sí, sí Ya lo tienen Y me sorprendió Realmente Quedé encantado Incluso Nuestro amigo José Ibarreche Me dijo Que ya es una de estas Grandes, grandes voces De De la música Popular Digamos Después Este es un álbum Que tampoco Perdonen ustedes Cuando todavía enfermo Nueve abierto Se llama Zona Preferente Se dé más DVD Vive al máximo La música Es una selección De muchos Muchos artistas Entre ellos Luis Miguel Yuri Alejandro Sanz Bení Ibarra Benny Ibarra José Maná Presuntos implicados Hombres G La Ingrata Con Javeta Cuba Nuevamente Miguel José El Tri Fangoria Alejandro Sanz Con Shakira Miguel Bosé Y Laura Pausini Laura Pausini Bien Solitario Mijares Y Miranda Y Ana Torroja Una cosa así Interesante Esta colección De discos Que se llamó Así Zona Preferente Y bueno Pues En el idioma Español Pues tiene sus Grandes Intérpretes Esta colección Igual CD Más DVD Una de esas Más o menos Rarezas No me gusta mucho La marca De estos discos Pero Bueno Pues si salió Con este sello Allí tienen A Elena Duran Con Roberto Ames Trio De Jazz Ella interpreta La Las melodías De los Beatles Son Love Me Do What My Love Michelle Here There And Everywhere Came By Me Love Wall Of King Tire An Ivory Bésame Mucho The Long And Winding Road A Hard Day's Night Hey Jude Norwean Good Imagine Creo que por ahí Le soltaron algunas letritas A las canciones Y un rock and roll Medley Elena Durán Ha interpretado Ha interpretado A Paul McCartney En este año En un concierto Que dio En el teatro De la ciudad Si no me equivoco Pero quien es Elena Elena Durán También la cosa más práctica Bueno pues Ella es quien toca La flauta En la canción We All Stand Together Así que es gracias a ella Que esa canción Suena Como la escuchan Increíble El siguiente Es el soundtrack De una película El Padrino Tercera parte Aunque dicen que Hay gente que no le Que esta película No existe Pero sí La música Mayormente está compuesta Por Carmine Coppola Que es evidentemente El papá De Francis Ford Coppola Y hay algunas Partes Que son de la Cabalería rusticana Según Lo que menciona En la película A mí Para mí Esta es una de las Películas Que Vale mucho La pena Ver Que es el momento En el que Michael Corleone Pues arrepiente De su vida Y busca El perdón Y la redención Pero a costo Muy 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 alto En el 2021 Si no me equivoco Probablemente 2020 Dejame ver 2020 Definitivamente Fui al cine A ver La La versión Coda No Que es una Reversión Una Revisión De esta película De acuerdo Con La visión Del director Y que se llamaba La muerte De Michael Corleone En realidad No se iba a llamar El padrino 3 Sino la muerte De Michael Corleone Pero la producción La Paramount Que tiene los derechos No le permitió ese título Así que se llamó El padrino 3 Vale la pena ver la película Así Después este es Una Un disco De grandes éxitos De Víctor Manuel Es una de estas Primeras ediciones Adaptadas En disco Compacto Y Y que Había que tener Sí o sí Bueno pues Así de sencilla Es esta opción Ya casi al final Bueno pues El último Que conseguí Fue Este Robbie Williams Sing When You're Winning Es este Album Casi casi Como que De las canciones Estadounidenses Sin decirlo de otra manera Y Que bueno Es un álbum Que le dedicó Precisamente A Frank Sinatra Dean Martin Y a Sammy Davis Jr Y Pues son de estas canciones De esa época Aquí Lo hace bien Las canta muy bien Y hay que Resaltar desde luego El cover El cover Something Stupid Y aquí lo agregué Sin ninguna razón Pero Todos estos discos Que les mostré Por 260 pesos Creo que valió Mucho la pena Y A veces me preguntan Que por qué No escucho Música nueva Pues caray Si en el pasado Hay un montón ¿Para qué Grandes cantantes Grandes cantantes Grandes ejecutantes Y grandes músicos Soy Nil Eduardo Romero Si este video Te gustó Mírale Punteas así Si no te gustó Pues manita abajo No tengo ningún problema Con eso Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y pues Si te gustó este video Déjalo en los comentarios Les mando un fuerte abrazo Se cuidan mucho Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao Chao De hecho Voy a considerar este Como un Joyas del chachareo Número 37 Ahora si Son puros Discos compactos Hasta la próxima Bye Bye Diría Alejandro Flores Bye bye